Buenas tardes, soy Guillermo Bueno, damos comienzo al programa Brokers Estamos con Sebastián Dumont ¿Qué tal Sebastián? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bien, muy bien ¿Todo bien? Hace calor en Buenos Aires Es 31 grados 7 la térmica Sí, se siente más porque hay un sol muy fuerte Sí, la verdad que sí Está realmente pesado el día Caminar por la calle se hace pesado Quiero hacer una pequeña aclaración Porque ayer, después del programa Empezó a aparecer una versión Surgida aparentemente de tribunales Del periodista Paulo Cablan De ese 5N Diciendo que en una reunión De Salgado, Fein y la jueza Fabiana Palmaguini Que había dicho Que Lago Marcino Lo asesinó a Nisman Por cuestiones de dinero Porque le debía dinero Después creo que fue repetida En el programa de Mauro Viale Bueno, al final Hoy no salió en ninguno De los diarios serios Y finalmente Infobae Sí tiene un comentario No sé si un abogado De Arroyo Salgado O de los peritos Que de ninguna manera Ocurre así Lo que dijo Sigue sosteniendo la tesis Del magnicidio Lo que sospecha La jueza Arroyo Salgado Es que Lago Marcino Tenía algún tipo De relación económica Con Nisman Afuera del juzgado Y que podía tener Llave del departamento Y que en ocasión De que este Le fuera a llevar la pistola Apareció alguien Y lo asesinó a Nisman Ahora que la pregunta Es Que me van a decir Es por qué no lo mataron A Lago Marcino Lo que pasa es Si lo mataban A Lago Marcino Dos suicidios Era medio Y quedaba claro Que era un asesinato Se quedaban sin el pelejil Entonces Yo no sé si Tiene pruebas de esto Y en qué se basa Arroyo Salgado Pero cuando uno ve Las series de detectives Ve que le dicen Vamos a sacudir el árbol A ver si se caen Algunas manzanas Lo único claro Es que Lago Marcino Está aterrorizado Es evidente Que Lago Marcino No lo mató a Nisman Ni creo que sea Cómplice del asesinato De Nisman Pero puede haber cometido Una indiscreción Decirle a Lalia En que Nisman Le había dicho Una pistola Estoy suponiendo O que si tenía la llave La seguridad Le parque Nunca funciona Se dieron cuenta Que tenía una llave Y bueno Y en ese momento Entraron Y lo apretaron Y le dijeron Vení a verlo al fiscal Con el cuento del backup Y traes una pistola Y atrás tuyo Entramos nosotros Y hacemos lo que Armaron la escena Y vos callate la boca Porque a vos No te va a pasar nada Porque si vos llevas Tu pistola Y se suicida Con tu pistola Nadie va a pensar Que lo mataste Porque te tenía Como dice Gabriel Levina Te tiene que procesar Por pelotudo Más que por otra cosa Claro Yo creo que Es todo muy Muy tirado De los pelos ¿No? La verdad que Totalmente Ahora bueno Se sigue sumando Gente a la candidatura De Macri Domingo Felipe Cavallo Apoyar a Cácer ¿Por qué te reís? No, no, no Porque Digamos La verdad que En esto se movieron bien En el masismo ¿No? Para hacer Difundir las No, para ir Declaraciones de Cavallo Sí, sí Bueno También Cavallo dijo Que en los 90 Tenía más relación Con Néstor y Cristina Kirchner Que con Macri Bueno, no Pero te quiero aclarar Que cuando Cavallo era Ministro de Economía Sí Y quería quitarle El correo a Jabrán Para que no tuviera El monopolio Habló con Franco Macri Padre de De Mauricio Que era el presidente De Sebel Franco era presidente De todo el grupo Y Mauricio de Sebel Bueno Ahí Lo que dijo Cavallo Sí Específicamente Es que el Pro Está trabajando muy bien Que tiene el mejor equipo Y es una buena alternativa Dio el visto bueno En la candidatura De Mauricio Macri A presidente Para las próximas elecciones Dijo que una fórmula Con Reutemann Representa el futuro Del país Lo veo a Macri Trabajando bien Tiene muy buenas propuestas El mejor equipo Y es una buena alternativa Reiteró así Por segunda vez Su apoyo a Mauricio Macri Me preguntaron Si Macri Me apoyaba A los 90 Y respondí Que mucho menos De lo que me apoyaban Néstor y Cristina Kirchner Que ellos Si me apoyaban En todo lo que yo hacía En los 90 Y yo fui a hacer Campaña Para ellos Me encontré Con Lole Reutemann Que fue un gobernador Muy bueno Nos dimos un abrazo Y lo felicité Porque me parece Muy inteligente Apoyarlo a Mauricio Macri Que tiene mucha experiencia Y el mérito Y el mérito de estar armando Un perfil más serio Para el gobierno Tiene gente joven Y muy preparada Y trabajan en equipo Preparándose para gobernar Si Es un apoyo Fuerte Claro Ahora Te estaba diciendo Que cuando Franco Macri Era el CEO De todo el grupo Y Mauricio Era presidente De Sebel La automotriz Caballo habló Con Franco Macri Para que se una Se asocie Con el Correo canadiense Para hacerle La competencia A Llaverán Te estoy hablando Año 93 94 Y en enero Del 95 Peña El hombre De los intocables De la DGI En ese entonces Soy AFIP Descubre un contrabando De la empresa Sebel De una empresa Que se llamaba Bopalsen Que contrabandeaban autos Y el juez Markevich Enseguida Arma todo un procesamiento De Mauricio Macri Por contrabando Que creo que Terminó zafando En la Corte Suprema Pero claro Ese O sea Lo del contrabando Era cierto Lo que pasa Que la operación De la AFIP Y del juez Markevich La había armado Yabran Porque Franco Macri Se había metido A competir En el Correo Por Yabran Pero eso no quita Que había contrabando De autos O sea que Macri Fue un gran partícipe De los 90 Desde el lado Enfrente del mostrador Donde está el Estado Y aprovechando Todas las ventajas Del Estado O sea cuando Se acusa A Macri De ser noventismo Y ahora se le suma A Reutemann También es noventismo Porque en el 2000 Reutemann Deputado Más conocido En Twitter Por el Vasco Amonda Bueno Vasco ¿Qué tal? Guillermo Cherasni Te habla ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Guillermo? Bien bien Acá estamos Sebastián está ahí también Estamos acá Un gusto Un gusto escucharlo Estamos hablando De la Fórmula noventista Que no es ni malo Ni bueno Pero bueno Es así Sí Efectivamente No, no, no Por eso también Tiene tanta afinidad A Cavallo Digamos Claro, bueno Sigue sumando Apoyos Macri ¿No? Sumó a Reutemann Ahora sumó a Cavallo Sí Está esperando A los radicales Que la convención Del sábado En Gualeguaychú Amenaza a terminar En un gran escándalo Porque está volviendo A funcionar La tarjeta Banelco Esta vez No es Santibáñez De la Rúa Sino Contratos De la ciudad De Buenos Aires Que maneja El cotino Cilia Para los convencionales Imagínate convencionales Del interior del país Que le dan un contrato De 25, 30, 40 mil pesos Por mes Para que levanten la mano Y voten la alianza Con Macri ¿No? Vamos a ver Lo que pasa ¿Vos cómo Estás viendo Este momento político Del Frente Renovador? Bueno Yo lo que estoy viendo En este momento político Es que Primero hay una gran Operación mediática Sí Que Trata de instalar Como el candidato Sinecuanon Digamos A Macri El establishment argentino Y parte de los medios Digamos Hasta hace dos o tres meses Tenían como candidato Aunque no lo dijeran A Scioli Pero digamos Las últimas Peripecias De Scioli Del chulismo Ya les han hecho Perder la calma Y retirar el apoyo Y ahora están jugando A instalar A Macri Sanz Digamos Como la fórmula Para derrotar Al gobierno Yo creo que Eso va a durar Un tiempito Básicamente Por la acción Que hacen los medios Etcétera Pero me parece Que En los datos duros En la realidad Querer Sorrayar A Macri En este escenario Me parece que Es un grave error Vos tenías Siempre Yo soy bastante amigo De Artemio López Te escucho muy bajo Guillermo Sí No Yo he hablado Varias veces Con Artemio López Y Artemio López Me divide La elección Por provincias Y me dice Bueno La provincia de Buenos Aires Es 38% electorado Tantos puntos Del porcentaje nacional Córdoba tanto Pero vos tenés Una visión Más o menos parecida Pero un poquito diferente Claro Bueno Esa es la visión De todos los que Se han puesto a estudiar Digamos Cómo se compone El voto nacional Con los distintos electorados Yo hago una cuenta Siempre muy simple Que es La Argentina Tiene 24 Jurisdiciones electorales Que son las 24 provincias Pero tiene una Que es muy importante Que es la provincia de Buenos Aires Que es El 37% De electorado Y más o menos El 40-41% De los votos Porque es uno de los lugares En donde la participación Ciudadana Es mayor Entonces Representa 40-41 Para hacer Una cuenta Más simple Yo hago Que las 8 secciones Electorales De De la Argentina De la provincia de Buenos Aires Tomarlas como si cada uno Fuera una provincia Cuando uno hace eso Ve Que la principal provincia De la Argentina Es la tercera sección electoral De la provincia de Buenos Aires La segunda Provincia de la Argentina Es la primera sección electoral De la provincia de Buenos Aires Y después le llegan Córdoba Santa Fe Cava Mendoza Y la quinta sección electoral De la provincia de Buenos Aires Y de eso Si uno hace esa cuenta Digamos Entre las 7 primeras Que explican Más o menos El 70% De los votos La provincia de Buenos Aires Tiene exactamente Un poco más De la mitad Con lo cual El candidato Que gana La provincia de Buenos Aires Yo no tengo ninguna duda Que está indubitablemente En el balotaje Depende del porcentaje Y para compensar Para compensar La provincia de Buenos Aires Si un candidato Saca el 40% De los votos En la provincia de Buenos Aires Que creo Lo que va a sacar Massa Para empararlo Tenés que sacar 50 Uno solo Un solo candidato ¿No? Tenés que sacar 50 En Córdoba 50 en Santa Fe 50 en Mendoza Y 50 en Cava Con lo cual Yo no tengo ninguna duda De que Sergio Massa Está en el balotaje Por lo menos Vasco Te quiero hacer una reflexión Te escucho muy despacio Sí Vasco En mayo del 2003 Cuando fue la elección presidencial El 14 O el 14 de abril Bueno No importa Carlos Menem Perdón Kirchner Saca el 26% En la provincia Menem sacó el 19 Con eso Con ese 26 Más unos votos En las provincias Kirchner entró al balotaje Con el 22 y pico Y Menem Exactamente Kirchner Kirchner sacó Kirchner sacó Por ahí vos tenés Un número más preciso Pero yo me acuerdo De que De los 25 puntos Que sacó Kirchner 19 puntos Lo sacó en la provincia De Buenos Aires De Buenos Aires Sí 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 había Yo creo que sacó En la provincia Sacó 26 Y ganó ampliamente En la primera Y la tercera Y claro Eso le dio El 22 Menem sacó 19 en la provincia Y después Con varios distritos Llegó al 24 Y después tercero No me acuerdo Si entró López Murphy Que había ganado La capital En la provincia Creo que sacó El 15 Claro O sea que El que gana La provincia Está en el balotaje Seguro Exactamente Así que yo No tengo ninguna duda A ver Yo tengo mi patito De cuál va a ser El balotaje Pero Lo que estoy seguro Que Massa Va a estar en el balotaje El balotaje Yo creo que Digamos El que hoy Está perdiendo Posibilidades Aceleradamente Es Scioli Los últimos acontecimientos Lo explican Digamos El hecho de que Bueno Lo echaron a Choco Mazón Este La presidenta Lo significa Arrandazo En todas las posibilidades Que tiene Hoy vi una encuesta De Chapoli Barómetro Que es de Doris Capurro Que es Propia tropa Del gobierno Que lo está dando A Arrandazo En la interna Contra Scioli Arriba Es decir que Está claro Que desde el gobierno Nacional Se está trabajando Para que el candidato Sea Arrandazo O sea Y yo creo que Tiene lógica Porque además El gobierno nacional Sabe Que tiene un núcleo duro Que Va a votar Al frente para la victoria Sea quien sea El candidato Y yo lo que digo Siempre es que Parafraseando De alguna manera A Maquiavelo Maquiavelo decía O decía Una cosa parecida A esta Decía El único que no puede ser Del fin del príncipe Es el humillado Porque la condición De empoderamiento Del humillado Es matar al humillador Como hizo Cristina Y Néstor Con Dualde Entonces Scioli La única posibilidad Que tendría Scioli es claramente El humillado A diferencia de Arrandazo Que es una persona Digamos que no ha tenido Estas actitudes Y tiene Otro tipo de relación Con el kinerismo O sea que vos ves Un balotage De Masa y Macri Yo Hoy por hoy Diría que El balotage Es Masa Macri Ahora ¿Qué pasa crees vos Con ese sector Escucho muy fuerte Muy despacio Perdón ¿Qué pasa crees vos Con ese sector Del peronismo Que en caso De que se confirme Esta debacle De Daniel Scioli Que vos avisorás ¿Qué pasa con ese sector Del peronismo? ¿Dónde ves Que se va a reagrupar? ¿Detrás de Sergio Massa O detrás de otra figura política? Detrás de Randazo Por ejemplo No A ver No veo que eso Pueda reagruparse Digamos Yo creo que al final Este Habrá algún peronista Digamos Este Que pueda jugar con Macri Algún peronista más Creo que el Momo Venegas Alguien Si no Ya está jugando Está ahí con 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 Macri Pero yo veo que ese voto Más allá de los dirigentes Ese voto En un balotage Entre Massa y Macri Va a ir a Massa No Si seguro Eso me parece que Que El voto peronista Va a terminar acompañando Al candidato más peronista En la segunda vuelta Me da la sensación De que va a terminar siendo así Hola Si, si Te escuchamos perfectamente A mi si Pero yo no lo escucho a ustedes Le puedo seguir la conversación Este No Vasco El Randazzo En caso de ganar La linterna Todo el mundo dice Que Hay encuestadores Que dice Que Randazzo Tiene entre el 12 Y el 18 De electorado Y con Sioli ¿Y Randazzo Tiene que ser? No Que tendría 15% De los votos En cambio Sioli Podría sacar 25 A ver Yo no creo eso Te digo por qué Porque Digamos La diferencia que puede haber Entre Entre El votante Digamos De De Randazzo Y el votante De De Sioli Es que Por ahí Hay gente Que podría votar A Sioli Por sobre Randazzo Que es la gente Digamos De alguna manera Más moderada Que no es tan Quinerista Por así decirlo Pero esa gente El día de que va Tu cuarto oscuro Ustedes saben Que salvo Los politizados La gente Cuando va Tu cuarto oscuro Quiere votar Lo más rápido posible Y sacarse el problema Del voto encima Sí Esa gente Más o menos Moderada Va a tener Una oferta Tan 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 Larga Porque va a estar Macri Sánchez Cobo Margarita Stolbizer Massa Etcétera Etcétera No creo Que se meta Dentro de la interna Del frente para la victoria Para ver si Sioli le puede ganar A Randazzo Yo creo que al frente Para la victoria Lo va a terminar Votando el núcleo duro Y crees que puede Cambiar mucho El panorama Si Cristina decide Ser candidata Bueno Esa yo creo Que va a ser Candidata a diputada Nacional Por la provincia De Buenos Aires No a gobernadora Como algunos rumolean Por estas horas No No Ella necesita Estar en la legislatura Ya lo dijo Ya lo dijo Cuando yo esté de vuelta acá Quiero debatir Ella se va a reunir De su núcleo De confianza Y de ahí Va a defender Sus posiciones Y va a defender Que hizo una revolución Y que ahora La derecha O lo que fuere Viene a Terminar con eso Bueno Ahora Te hago una consulta Con relación a esto Porque Ustedes Los números que tienen Le dan a masa Bien en la provincia De Buenos Aires Claramente Más allá de la encuesta Nacional En la provincia De Buenos Aires Hay una teoría Que dice que El candidato a presidente En este caso Massa Arrastra al candidato A gobernador Si eso no fuera tan así Hay quienes sostienen Que es necesario Un candidato a gobernador Con algún voto propio Para que pueda aportarle Algo de su caudal A Sergio Massa En este contexto ¿Quién crees vos Que es el mejor Que encaja en esta ecuación? Yo sinceramente Creo que el mejor Candidato que tiene En el frente del renovador Hoy es Francisco de Narváez Porque Francisco de Narváez Tiene voto propio De hecho Yo por ejemplo Soy de un distrito Que es La Plata En La Plata En la anterior elección Donde Digamos Lo de Massa Era una locomotora La verdad Randazo En la primaria Perdón Randazo De Narváez De Narváez Sacó 18 puntos Después por supuesto Que bajó a 12 Porque Las terceras fuerzas Bajaron todas Pero 12 puntos En la ciudad de La Plata Es una fortuna Para un candidato Que en realidad Iba con un acuerdo En la provincia de Buenos Aires Como ya no Claro Hoy yo creo que De Narváez Sumando Su voto propio Sumando El voto del frente renovador Y probablemente De gente independiente Que por ahí puede votar Macri de Narváez Porque convengamos Que Macri Si tiene un déficit En la candidatura Que tiene la provincia De Buenos Aires Va como candidata A una persona Que actualmente Es vicejefa De gobierno de la capital Y que no creo Que sea muy conocida Yo creo que ahí De Narváez Puede juntar Un voto muy importante Que esté muy cerca De lo que saca Massa En la provincia de Buenos Aires ¿Y crees que va a haber Una primaria Para definirlo? ¿O que sería conveniente? Sí, yo creo que sí Y aparte Me parece bueno Que haya una primaria Porque hay 3, 4 candidatos Que quieren ver Está Está Yutosi Está Solap Está Mónica López Por ahí Carilino Que dijo que en abril Podía tomar la posibilidad De ser candidato Me parece que todos Son buenos candidatos Pero me parece Que por conocimiento Y una serie de cosas Que están en mejores condiciones De ser el candidato elegido En la primaria Me parece que es de Narváez ¿En la plata pueden ganar Vasco? ¿Crees vos? Con Arteaga Que es un candidato Sí, yo tengo la convicción De que en la plata Se puede ganar De hecho en la anterior ganamos Ajá Y vamos a ir Por lo menos a la lista Que propongo yo Con el que encabezó La lista de concejales En la anterior Que José Ramón Arteaga Que es un gran dirigente De la ciudad Es una persona honesta Sana Que conoce Los problemas de la ciudad Que tiene experiencia política Y que encabezó En la anterior elección Y le ganó A la lista Que iba presidida Por el O sea Iba encabezada Por el hermano De la actual intendente Ebruera Por 16 puntos El PRO tiene un lío ahí ¿No? El PRO hay Tres Tres Aparentes Candidaturas En las cuales Son un mix De un candidato Del PRO Una de cada línea Del PRO local Con un candidato De alguna línea Del radicalismo ¿La etapa de Insaurralde Está clausurada? No 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 está clausurada No está clausurada Es un dato Insaurralde Está en la etapa Yo digo que sí Que no Que la parrala Pero yo creo que Insaurralde Sabe que el candidato Con el frente Para la victoria No va a ser Porque no le van A firmar la lista Así que Yo tengo Yo creo que Puede estar En el frente renovador Como candidato A gobernador O como candidato A intendente De vuelta ¿Vos descrees De esta jugada Que está Armando Duvalde Para juntar Un congreso Y ponerlo Al servicio No Yo digo Esos armados Reconstruir Una suerte De PJ Yo digo Que esos armados Tienen todo El pasado Por delante A mí me parece Que eso Es una maniobra Para darle Un paracaídas A Scioli Por si se cae Del caballo Del frente Para la victoria Bueno Vasco Gracias por Atendernos Y por estar ahí De otro lado Un abrazo grande Abrazo Bueno Muchísimas gracias Y a disposición Para cuando quieran Un saludo El Vasco Amondaray Diputado provincial Del frente renovador Uno de los hombres Más importante Cercano a Masa En la jefatura De gabinete Con Masa Es un cuadro Muy importante Un legislador provincial Que conoce La provincia Como nadie Si la verdad Que bueno Dos Algunas definiciones Importantes Este cálculo Que él hace De que quien gana La provincia De Buenos Aires Claramente está En el balotage Y hoy Más allá De las encuestas Nacionales A Masa Todavía le da Arriba En las encuestas De la provincia De Buenos Aires Porque conserva Porque conserva Un caudal Ya le había ido Bastante bien En la última elección A pesar de que Los intendentes En su mayoría Están dentro Del frente Para la victoria Le faltaría Sumar algún par De intendentes Fuerte De la tercera Para consolidar Esa estructura Bueno Lomas es el Segundo distrito De la provincia Claro Y me parece Que lo que acaba De decir Amondaray Es importante En relación A que todavía No clausura El capítulo De Martín Insaurralde Claro ¿Tenemos que ir a una pausa? Sí, dale Dale, vamos a la pausa Espacio publicitario Concepto FM 95.5 En Zona Norte Concepto 102.7 También en www.conceptofm.com.ar O bajate la aplicación para Android Búscanos como FM Concepto O escúchanos por Turing Radio Como Concepto Cada miércoles De 21 a 22 La información se multiplica Bajo un mismo signo Asteriscos Con la conducción De José Calero Por Concepto FM 95.5 Oliar Venta y alquiler De equipos multifunción Sharp Brother HP Conseguí el mejor precio En Oliar 4-383-4200 Bristol Medicine Medicina prepaga Bristol Medicine Plan de salud Bristol Medicine Cobertura médica Bristol Medicine Qué bueno que puedo elegir 0800-444-0453 Superintendencia de Servicios de Salud Olero de control de las sociedades de medicina prepaga C800-2222 Salud 7258 3242.salud.co.ar RNM T número 1051 Bristol Medicine Medicina por Médicos Una empresa de Bristol Medicine SRL Red Electric Ingeniería y soluciones eléctricas Instalaciones eléctricas Industriales En baja y media tensión Optimización del gasto Costo de energía eléctrica Mantenimiento eléctrico preventivo y protectivo Soluciones integrales Proyecto y ejecución www.redelectric.com.ar Telefono 4139-4701 Hola, ¿cómo están? Soy Emilio Perina Estaré aquí iniciando la décima temporada de Tenemos Historia Habrá nuevos reportajes, comentarios de libros, debates, secciones nuevas Y siempre acompañado por el doctor Omar López Mato No se olviden, todos los viernes a las 19 Y los domingos en repetición también a las 19 Estaremos junto al doctor Omar López Mato Haciendo Tenemos Historia Fin Espacio Publicitario Verano 2015 En Concepto FM 95.5 Sabemos lo que te gusta Bueno, seguimos en Brokers Hasta las 4 de la tarde Aquí junto con Guisermo Cherazni Mi nombre es Sebastián Dumont Y estábamos repasando Bueno, los temas más importantes De la política por estas horas Recién hablamos con el diputado provincial Juan José Amondarain Que es un hombre de la mesa chica Del Frente Renovador De Sergio Massa De la octava sección electoral Que comprende a La Plata Que es La Plata y alrededores ¿Verizo en Senado? No, Verizo es tercera Verizo es la tercera sección electoral Pero evidentemente La puja que se está viviendo En la interna del Frente para la Victoria Es muy fuerte Porque Cristina Levantó el teléfono Y le pidió a los intendentes Que lo empiecen a recibir a Randazzo ¿Verdad? Que ayer se juntó Con los de la primera sección electoral Hoy se juntó con los de la tercera Pero los intendentes Son como anguilas en estos casos Porque ayer se juntó Randazzo Con los de la primera Inmediatamente después Algunos de ellos Fueron a juntarse con Scioli Sí O sea que van a jugar Hasta el último momento A la dicotomía Y a esperar Quien de los dos Le da mejor en las encuestas Ahora, en la encuesta De Ibarometro Perdón Es muy importante Porque Dorotea Capurro Es amiga Muy cercana a la Presidente O sea que Ya están operando Bueno, lo que pasa que Acá la tengo a la encuesta A ver, sí La encuesta dice que A ver En diciembre En diciembre Scioli le sacaba 6 puntos Sí A Randazzo Ahora ambos exhiben Un potente 35,8% En una interna más polarizada Con solo dos candidatos Randazzo le saca ventaja A Scioli 44 a 40 En la interna Esa puede ser la explicación De por qué el sciolismo Decidió, bueno, obviamente Empezar a discutir con Randazzo Randazzo es tan competitivo Como Scioli En un escenario De elecciones generales Ambos serían derrotados Por Macri Dice la encuesta Scioli perdería 24,5 a 23,6 Y Randazzo 24,6 a 22,5 Lo que pasa Que considera la encuesta Que Randazzo Tiene algo Que Scioli no Que es ser el preferido De Cristina Y esto Obviamente Le podría llegar A consolidar Algún Algún voto duro Del kirchnerismo El 44% Señaló Que era así Y el 21% Se inclinó Por Daniel Scioli Más allá de Si la presidenta Se pronuncia Por Randazzo Doris Capurro Es directora De comunicaciones De YPF De Galucio Pero En otros tiempos Manejó Las comunicaciones Del grupo Macri O sea que En Doris Capurro Se juntan Cristina Y Macri No, no Está evidente Está evidente Que A Macri El principal apoyo Que logró Macri Antes que Lilita Carrió Y el Lola Reutemann Y Domingo Felipe de Cavallo Fue el de Cristina El de Cristina Que te Te contaba ayer Esto que Bueno En el mismo Macrismo Lo reconocen Puertas adentro Que los tres puntos centrales Del crecimiento de Macri Fueron En primer lugar El apoyo que A ver La elección de Cristina Como su rival Sí El segundo Los méritos propios de Macri Que evidentemente Claro que los tiene Y bueno Y en tercer lugar Algunos Según consideran ellos Errores En la estrategia Y en la forma De conducirse De Sergio Massa Sí Un análisis Bastante correcto Vos sabés que En la República Hermana de Chile En esta última elección No en la anterior Bachelet Dejaba la presidencia Y Sebastián Piñera Era el candidato De la derecha Sebastián Piñera Un cuadro Muy importante De la derecha Cosa que No es Macri Y hubo un desprendimiento Del Partido Socialista De Marcos Ominami Marcos Enríquez Ominami Que sacó el 20% Y le hizo perder A Bachelet Pero hablaba Bachelet Y atacaba Piñera Y Piñera Atacaba A Bachelet Entonces Macri Más que lo supera Dicen que Macri Está empatado En la provincia Con Massa Ya no reconocen Que Massa Está ganando Y la verdad Que a mí me parece Es poco serio Me parece difícil Que estén empatados Bueno Sergio Bresta Dijo el otro día Que segundo y tercer cordón Massa Está muy bien Macri Está bien En el primer cordón Y Scioli Pelea también El segundo y tercero Con el primero No ganás Lo que pasa Que pasa Guillermo Que hay otro dato Que los encuestadores No pueden Que no pueden Digamos Consolidar en sus números Porque vos podés llamar Hacer una encuesta Telefónica Presencial Y quizá la persona Que te contesta Te dice Yo quiero votar A Macri Entonces El número Le da Macri Ahora el tema es Que esa respuesta Se consolide en un voto En la urna El día de la elección Eso requiere Fiscales en todos lados Eso requiere Presencia territorial Y todavía Macri En el conurbano Que es donde mejor Le va más Que es clave Digamos En esta historia Porque la primera Y la tercera Suma mucho Todavía no ha podido Consolidar esa estructura Territorial Que le garantice Lo que si tiene Históricamente El peronismo No de todas formas Estas encuestas No son reales O sea Se dibujan Para dar una Porque claro Ellos si hacen Una encuesta nacional Para que dé Que Macri Está 5 o 6 puntos Arriba Tiene que empatar La provincia de Buenos Aires Si en la provincia de Buenos Aires Pierde por 15 puntos Como dice Amondarain O por 10 Como dicen otros Siempre Massa Va a estar arriba Claro Entonces Claro Porque hay una metodología Que ellos también conocen No tan Detallada Y purificada Como la del Vasco Amondarain Pero ellos saben Hay que poner Que Macri En la provincia Está muy bien Empatando Con Massa Para después Sacarle la diferencia En Capital Córdoba Santa Fe Y Mendoza Ahí el Vasco Amondarain Bueno No le preguntamos Pero dijo Hay un lugar Que es el máximo Índice de votación De la Argentina Que es la provincia De Tucumán Que vota el 84% Porque hay mucha Ley de lemas Y todos son candidatos Ahí Claro Y va Hay mucha participación Ahí es donde Massa va en alianza Con José Cano El candidato al radicalismo Ahora yo Pensando todo esto Que vos decías Viste que hay muchos Que comparan Lo que está pasando Hoy políticamente Con la elección Del 99 Donde Menem Quería que gane De la Rúa Para que no sea Dual de presidente Y poder volver él Y poder volver él Bueno Cristina quiere lo mismo Con Macri En aquel momento Claro De la Rúa Es presidente Pero la provincia De Buenos Aires La gana Rucauf Que en aquel entonces Fue un acierto Un acierto de Dualde Porque además De Rucauf ser candidato Del peronismo Hace un acuerdo Con la Acción por la República El partido de Domingo Cavallo Que en la provincia De Buenos Aires No presenta candidato propio Y lleva la boleta Por un acuerdo A Carlos Rucauf Eso Más El voto peronista duro De distritos Como La Matanza Lomas Merlo Malvinas José C. Paz Le permite entonces A Rucauf Quedarse con la gobernación En detrimento De En ese momento Graciela Fernández Mejide Que era Que era la candidata De la Alianza Ahora Yo estoy buscando El dato Porque Sería interesante Saber Cuántos votos Quién ganó La elección En la provincia De Buenos Aires Si la ganó De la Rúa O la ganó Dualde A presidente De la nación Creo que Claro En ese momento No Mira Creo que De la Rúa Rucauf sacó 48 Y Dualde 45 Y me parece Que de la Rúa Sacó 48 Que le ganó Por dos puntos Ganó ahí Nomás Por dos puntos Hay una noticia Muy importante Que Uno de los fiscales Que nombró Gil Carbo Que No No fue incluido Si fue incluido En el amparo Pero el fuero Contentoso Administrativo Lo dejó firme Es el fiscal Correccional Federal Número 5 Leonel Gómez Barbella Pidió Y la indagatoria De los directivos El grupo Clarín Héctor Manieto Y Ernestina Laura De Noble Además De Bartolomé Luis Mitre Raimundo Juan Pío Podestay Guillermo Gainza Paz De la nación El pedido Elevado Ante el juzgado 10 Que creo que es el Del juzgado De Julián Ercolini Es por el Tema De El traspaso De papel Prensa De la familia Greiber Al grupo Clarín Bueno Hay que recordar Que En el caso Que todos Conocen Del lavado De dinero De Lázaro Báez El fiscal Marijuán Le había pedido La indagatoria De Lázaro Báez A Sebastián Tortuga Casanelo El juez Federal Y este Lo hizo Después de mucho Tiempo Cuando fue Reprendido Por la cámara Yo pienso Estimo Aseguro Que el juez Julián Ercolini No le va a contestar Al fiscal Leandro Gómez Barbella Se va a tomar Su tiempo Y Bueno Va a esperar Que pase Y En caso De que no Lo cite El fiscal Va A ir Va a apelar Ante la cámara Pero claro Ahí aparece Germán Moldes Que puede estar En desacuerdo Con lo que plantea Gómez Barbella Y ahí Ese pedido De indagatoria Quedaría en la nada Ahora de ahí Viene que La procuradora general Alejandra Gil Carbó El 27 de diciembre Cuando nombró Varios fiscales Entre ellos Gómez Barbella Y otro Juan Pablo Zoni Que está en otra Fiscalía No me acuerdo El número También nombró Dos fiscales De cámara Es el fiscal Osorio Y otro fiscal Que no recuerdo El nombre Pero esos Fueron impugnados Por la Justicia Contenciosa Administrativa Que por 6 meses No pueden Asumir el cargo Así que También puede Ocurrir el caso De que el juez Ercolini Le conteste Y diga Que no ve Motivos Porque no ve La existencia De ningún delito Como hizo Rafecas Con la presentación De policistas En su momento Pero yo no veo Que el juez Ercolini Haga caso A este Claro Me parece Que el gobierno Tiene la información Y más por lo que Habló la presidente Ayer Que Información Que no sé Si es cierta De que el juez Federal Claudio Bonadio Estaría por citar A declaración Testimonial O indagatoria A Máximo Kirchner No pareciera Ser casualidad La alocución De la presidenta De la república Ayer en Ezeiza Casi como saliendo De contexto Y trayendo El nombre De su hijo Máximo Kirchner Al discurso Hablando de Primero Antonio de la Rúa Hizo un noviazgo Con Shakira Y dijo Que a de la Rúa A Máximo Si no no Como llamaba El hijo de la Rúa Antonito de la Rúa No lo llamaron A la justicia Porque bueno La que hizo Parece que le hizo bien Porque hubo Una renovación De un convenio Loma de la Lata Con YPF Que lo echaron A Daniel Montanati Y después Cobraron Bastante plata Pero bueno No tuvo ninguna Causa penal Entonces la Presidente Dijo claro El que andaba Con Shakira No le hacen En cambio Vos hermano Hermano Si cuando trata Ese Tenés que bancarte Los palos hermano Sos hijo De dos expresidentes De una presidenta Y un expresidente Y que tienen sangre De político Te la tenés que bancar Lo que no sabía Es que la Cámpora Se dedicaba a sacar Chicos de la calle De la droga No yo tampoco Lo primero ¿No? Bueno que tuvo que decir Un mérito Porque Que fundó la Cámpora En realidad Me parece que La Cámpora La funda Kirchner Si se le ocurrió A Juan Carlos Dante Gullo Que fue el líder De la Junta Peronista En los 70 Habló con Kirchner Y ahí se le ocurrió Poner un nombre Que es la Cámpora A todo esto Creo que hoy Se celebra El triunfo De Cámpora Y Darío Justosi Sorversivamente El intendente Almirante Brown Lo hace un homenaje Hoy 11 de Claro 11 de marzo Si Creo que Estuvo un poco Fuera de lugar Creo que No fue nadie Yo creo que Si piensa ser Candidato a gobernador Para el Frente Renovador Reivindicando A Héctor Cámpora Me parece que No le va a ir muy bien Y más con El electorado independiente Al cual quiere Seducir Seducir el Frente Renovador Ahora yo creo que La decisión está tomada De que sea de Narváez Claro Me parece que Amondaray Habla por él Pero también habla Un poco por Maza Pero vos comentaste Y salió en Twitter Que Mónica López La esposa de Robert Y el dirigente sindical Dijo que Ella tenía la plata Para jugar Si que son 150 millones de pesos Porque hay que contar Las PASO Y la primera vuelta Que son La confección De la factura Y los fiscales Para Toda la elección Bueno y además La logística Para moverte Que A eso hay que sumarlo También Porque De Narváez Claramente Lo hace con Lo hace ya Desde hace mucho tiempo Él tiene helicópteros Se mueve en avión privado O sea Tiene una logística Que le permite Hacer campaña Mucho más holgado Que el resto Si Roberti El marido De Mónica López También dispone No no Si mucho Había sido Bueno Ya gastó mucho Con De Narváez También Era un aliado De Narváez Ahora vos Fíjate que ahí El distrito de la Matanza Muy poderoso El masismo Unificó listas Y el candidato Es Rubén Ledesma Que es el Yo no sé si es el mejor Candidato que puede presentar Masa Lo que tiene es medios Y es el secretario general De empleado de comercio De empleado de comercio De la zona sur No no De la zona oeste De la zona oeste Que la zona oeste Es Ramos Mejía Matanza Borón Claro Es uno de los lugares Más importantes En cantidad de afiliados Porque estaba Miguel Saredi Pero no tiene mucho No Había Sí Miguel Saredi Era uno Ledesma Yo creo que bueno Ahí Masa lo que trata de hacer Es ordenar un poco Esa interna Y que después Llegado el momento De las definiciones Si hay alguna lista más Que juegue en la primaria Sobre todo Porque son municipios Donde no hay Un intendente Que es del Frente Renovador A los cuales les prometieron Que iban a ser Los únicos candidatos En sus municipios Cosa que yo no sé Si va a pasar Porque Masa Está dando En algunos casos Señales De abrir el juego Un poco Fíjate lo que pasa En Urlingam Donde Luis Acuña Es el intendente Es del Frente Renovador Pero el otro día Masa Cuando fue un acto Almirante Brown Se baja del helicóptero Con el hijo De Juanjo Álvarez Con Rodrigo Álvarez Que dicen Tiene pretensiones De ser candidato A intendente De Urlingam Bueno Ahí el que enfrenta Luis Acuña En Urlingam Es Juanchi Zabaleta Que es el secretario Administrativo del Senado Pero que ahora Tenía el apoyo De Scioli Pero ahora tiene El apoyo De Randazzo Si Hace correr La versión Zabaleta Que llega en helicóptero También Llega en helicóptero Sin matrícula ¿Es el que autoriza Esos enormes gastos Que ayer publicó El sitio de internet EliminandoVariables.com? Si Además Él está haciendo Correo la versión De que en mayo Se va Del Senado Si ¿Vos sabés que hubo Un incendio En algunas oficinas Del Senado Que pasó Desapercibido Otro incendio Si Parece que hubo Porque hubo En el edificio Libertador Si Y Zabaleta Hay quienes dicen Si está en condiciones Físicas De poder ser intendente Porque parece que Tiene algunos problemas A veces Si Parece que a fin Del año pasado Tuvo algún problema Bastante complejo Con su salud Fue internado Pero se fue antes De Quiso irse Digamos Vino en los custodias De la policía federal Se presentaron Como custodias Del secretario privado Del vicepresidente De la república Y se lo llevaron A responsabilidad De ellos Porque los médicos Decían que no se podía Ir en esas condiciones Ah Zabaleta Zabaleta Si Si Será Claro Yo creo que tiene que ver A máximo En esas circunstancias Si Este Bueno Y Te quería comentar Hablando de ex Hay ex Este Vos sabés que Insaurralde Es un ex Yerno De Este El ministro Del ex Ministro de Obras Públicas De Edualde De Hugo Toledo De Hugo Toledo Pero hay otro Ex yerno de Toledo Pablo Paladino Claro Que es un importante Directivo del fútbol Para todos Que ha presentado Su candidatura Para intendente Loma de Zamora Si No sé si con apoyo Randazzo O con Scioli Pero por el frente Para la victoria Bueno Él En el ministerio Estaba en ese momento Cerca de Randazzo Porque eso Formaba parte En algún momento Del ministerio del interior El tema del fútbol Para todos También era hombre cercano A Aníbal Entonces le quieren mover El Claro Todos lo apoyarán A Aníbal Bueno Aníbal Parece que estaría con Scioli O es equidistante Entre Entre Randazzo Y Scioli Pero Pablo Paladino Lanzó su candidatura En Lomas El frente renovador Todavía no lanzó Ningún candidato En Lomas Está la familia Mercuri La familia Mercuri Que tiene A Gabriel Mercuri Que bueno Me parece que están Más cerca De Darío Yustosi Bueno Recién a Monderay Dejó abierta La posibilidad De que Insaurralde Sea candidato Intendente Otra vez Por el frente Renovador Insaurralde Tiene su sucesión En caso de ser Candidato a gobernador ¿La hermana? Es la hermana Sí Que militan Política Sí La hermana Es la candidata Intendente En caso de Que él Sea candidato A gobernador Y después En Lomas Lo tenés a Diego Molea También del masivo Sí Que es rector De la Universidad De Lomas Claro Pues el único Caso De un intendente Que hasta hoy Está en el frente Para la victoria Que Tiene un desafiante Como es Claro que está En el fútbol Para todos Donde se mueve Mucho dinero Que fue motivo De esta reunión Entre Tinelli Máximo Que parece que no hubo No hubo acuerdo No No se sabe bien Como es No sé Creo que Tinelli Dicen que el que intermedió Es este Donofrio El presidente de River Que tiene cercanía Con el gobierno Porque parece que de joven Militó En la juventud peronista Sí Eso dijo Hasta llegó a Él mismo lo dijo Sí Dijo que era Filo Montonero No No creo que tanto No No llegó a decir eso Y Y entonces creo que Apoya la candidatura De Tinelli Pero obviamente Hay un hombre fuerte Es Daniel Angelisi Que está con Macri Y se lleva bien Con Tinelli Angelisi Me dijeron Sí, se lleva bien Y creo Bueno Creo que Tinelli Este Si quiere ser Presidente de la APA Tiene muy buenas relaciones Con Con Scioli Con Macri Y con Massa Sí, se lleva bien Con los tres No tendría ningún problema Más Lo que vale Es su talento publicitario Para captar Más fondos Para la APA Que en eso Es mucho más capaz Que Bueno El presidente de la APA No puede ser De No puede ser Ni de River Ni de Boca Por eso siempre Era grondona Independiente Y bueno Por ahí Tinelli Tiene toda la chance Ahora La elección Es en octubre Pero lo que pasa Que en octubre La elección De la APA Es antes De la elección Presidencial Aunque ya Va a estar Más o menos Delimitada Pero lo que pasa Yo creo que Las PASO Ya va a dar Una pauta Muy fuerte Pero se podría Prorrogar por dos meses Asegura El presidente Argentino Junior Como presidente Y después ser él Claro Claro Porque aparte A él le faltan Dos meses De antigüedad Como dirigente Para ser presidente De la APA Vos sabés que Patricio Mussi Dijo que No descartaba Que Cristina Saca un conejo De la galera En relación A lo que dijo Ayer de Máximo Kirchner Para que pueda llegar A ser candidato En alguna lista En Santa Cruz Bueno O en la provincia Me parece que lo dice él En relación A la provincia De Buenos Aires Ah La provincia de Buenos Aires Bueno Él nació en la provincia Porque lo tuvieron Cristina estuvo embarazada Y el parto Lo hizo En un hospital municipal Así que Está en provincia Claro Ahí es fácil Que entre Claro Porque se vota mucho Se elige mucho más Saliendo segundo El frente Para la victoria Es una pesada carga Para el candidato ¿No? No solo hablo Del volumen físico ¿No? Bueno Hay que ver también Porque la otra cuestión es A ver Te voy a contar algo Guillermo Que me decían ayer Fuentes muy cercanas Al gobierno nacional Sí Que concurren a Olivos En algunas oportunidades Y quizá con un nivel De información Por supuesto Un poco más Más importante Que pueda tener Cualquier periodista Pero están casi Todos en la misma Están todos Haciendo especulaciones Y en definitiva Nadie sabe nada No, no Si no habla con nadie Zannini puede tener Una idea Pero tampoco Le dice nada A ellos Yo te puedo asegurar Que altos dirigentes De la provincia De Buenos Aires Del kirchnerismo Se sientan en la mesa Y casi que hablan Como nosotros En la especulación Política Porque no tienen Información Real de lo que pasa Por la cabeza De la presidenta De la república En cuanto a El esquema electoral ¿No? Así que Así como se especulan Con nombres Todo el tiempo Máximo Cristina Ayer estaban diciendo Otra vez La idea de Cristina Gobernadora De la provincia De Buenos Aires O candidata Gobernadora De la provincia De Buenos Aires Una cosa es perder Como legisladora Y otra es perder Como candidata Gobernadora Que se queda Sin nada Sin fueros Si claro Y además Bueno Si el presidente Scioli Y Cristina Fueran candidata Gobernadora Y gana La provincia De Buenos Aires Vos te imaginás Que como decía Recién El Vasco Mondalain Trayendo la frase De Maquiavelo De que el humillado Obviamente No puede ser El elegido Del príncipe Si Vos te imaginás Que Scioli Presidente Con todo lo que le hicieron En cuanto a los fondos A no darle la plata A retasearle el envío Del dinero Para que Esté en el límite De no poder pagar Los sueldos Sería la revancha Ideal Para el gobernador Actual Bueno Vos fijate Que en cuanto a los fondos El domingo El domingo Van der Koy En Clarín Dijo que Me confundía Con Morales Hola Un lapsus Van der Koy Dijo que la presidenta Lo retó Como puede ser Que los medios Hablen bien de vos Y mal de mí Por eso Por eso ayer Había un periodista De otro medio Que tuiteaba Y decía Que Cristina Quería de candidato A Macri Para perpetuar Pero Obviamente Si se da La hipotética Es casualidad Que yo no le veo Ninguna chance De que Randazzo Sea presidente Es el primero Que la va a entregar A Cristina A ver ¿Sabes Que se acuerdan De Randazzo? Como lo entregó A Felipe Solá Y a Dualde Y a Dualde Claro Porque Kirchner Le pidió Que vaya a recorrer Los municipios Para convencer A los intendentes De que había que Terminar con Dualde En la provincia De Buenos Aires Y mucho de eso Lo hizo Casi a espaldas De Felipe Solá Porque Kirchner Tenía esa Esa manía De Por ejemplo Cuando se enojaba Con Scioli Lo llamaba Alberto Pérez Para Para mandarle Una crítica Al gobernador De la provincia De Buenos Aires Y lo mismo Hizo con Randazzo Es desde ahí Donde Randazzo Empieza a ganarle La confianza A ganarse la confianza Del círculo Más cercano Al kirchnerismo Cuando empieza A hacer Esa operatoria Y fue en el 2005 Donde Bueno Muchos intendentes Acompañaron A Cristina Kirchner En la fórmula Y otros Se quedaron Con Dualde Que bueno Llevó como candidata A Chichi Y perdió Que fue el debut Electoral De Francisco De Narváez En aquel momento Sebastián Yo quiero hacer Una Aclaración Con respecto A A la jueza Sandra Arroyo Salgado Yo no tengo Buena opinión De la jueza Arroyo Salgado Es más Tengo mala opinión Hay dos causas Que Ella tramitó En una Averiguando Si los hijos De la señora Noble Eran desaparecidos Y sustrajo La ropa interior De Marcela Noble Lo cual Me pareció Una enormidad Una barbaridad Y después Instruyó Una causa Por un Hackeo De mail Donde involucra Destacados Periodistas Entre ellos Un amigo De esta radio Que está La 18 Edgar Meinhard Al Tata A Jofre A Héctor Alderete Varios más Bueno Carlos Pagni También Después quedó Esa es una Causa armada Este Que no sé Si llega A juicio oral Que van a ser Sobreseídos Totalmente Roberto García También Roberto García Es director De ámbito financiero Es una causa Armada Una persecución Contra la libertad De expresión Con lo cual No me cae Nada mal Esa jueza Ahora en su carácter De No te cae nada bien No me cae nada bien Exactamente Me cae muy mal Pero ahora En su carácter De representante De las hijas De Nisman Me parece Que está tratando De averiguar La verdad Y como se habla Mucho Del pacto Que quiere el gobierno Con ciertos jueces Parecería Que el gobierno Cree Que con Bonadio No puede llegar A ningún tipo De acuerdo Porque por algo La presidente Manda a Leandro Gómez Barbella A pedir la indagatoria De Manieto Noble y Mitre Y por el otro lado Este Como se llama Habla de Querido hermano Te persiguen Porque sacaste Chico de la droga Y bueno Pero Yo en eso Creo que Lo que creo Acá la jueza Como representa Las hijas Espero que pueda Habló de un Magnicidio Y espero que Demuestre el Magnicidio Además yo creo Que fue un Magnicidio ¿Ves a acordar De algo Con relación Me estaba acordando Algo que hablábamos Recién Del secretario Administrativo Del Senado De la Nación Mano derecha De Amado Vudú Juan Chizabaleta Que vos sabés Que Juan Chizabaleta Es un tipo Del peronismo De Morón De muchos años Que edad tiene 50 y pico Debe estar ahí Si no tiene Un poco menos No, no, no Es joven Generacionalmente Es bastante parecido A Vudú Porque trabajaban Todos juntos En el ANSES Vudú Juan Chizabaleta Gabriel Catopodis El actual intendente De San Martín Por ejemplo Muchos se olvidan De ese detalle Pero Catopodis Fue parte Del clan Vudú Hoy claro Hoy Hablar de Vudú Haber estado con Vudú Es casi como La mancha venenosa Me cuentan Que parte de la información Que sale Para complicarlo A Vudú De sus manejos Y demás Parece que se filtra De sus cercanías Y que le llegan A algunos periodistas Ligados al grupo Clarín Que son de la zona oeste Así que Me imagino Que los periodistas De la zona oeste De Clarín Vudú si le echa la culpa A Randazzo Yo me daría Un poquito más cerca No, pero debe Pero si Randazzo Vudú debe tener Cierta información Si es Randazzo Randazzo debe tener En la gente En la secretaría privada De Vudú Que lo espían Y lo tiran Puede ser algo de eso También Puede ser algo de eso También Pero parece que hay Uno o dos periodistas Importantes Del grupo Clarín Digamos Que son de la zona oeste No de Morón No de Burlingan Pero de algunos distritos Allí cercanos Que De la primera o de la tercera No, no De la zona oeste De la primera sección Que No, porque la Me parece que alguien Les acerca información De Vudú En una actitud Bastante desleal La primera también Hay oeste Porque Moreno Murlingan 3 de febrero Es oeste Es oeste Sí, sí, sí Sí, pero es todo Primera sección Es todo primera sección Oeste de la zona De De la tercera Vamos a ver Cómo sigue Esta historia Porque claro Cuando alguien Empieza a entrar En desgracia Nadie lo conoce Nadie estuvo Nunca con él Bueno, en este pacto Que está proponiendo El gobierno Con los jueces Todo el mundo dice Que no entra Que la Presidente En ningún momento Cuando lo manda A Julián Álvarez O a Juan Martín Mena El tema Vudú No está entre las prioridades Lo único que le importa Es el caso Tesur Ella Y su hijo Y Máximo Claro Que no le importa Y Florencia ¿Está investigada En alguna causa? No Por ser parte De la familia No, claro Está investigada Pero como no firmó nada Ajá Sí Ajá Bueno Santiago Fioriti Periodista de Clarín Dice que se vieron el lunes Tinelli Avísame cuando tenemos que ir ¿No? Sí Se saludaron fríamente Tinelli le dijo Que estaba caliente Porque cómo lo dejaron Afuera del fútbol Máximo Siguiendo los consejos De su madre Como dice Santiago Fioriti Le dijo Que la culpa De los desarreglos Lo tenía Capitanich No él Sí Bueno Estamos recibiendo Estoy recibiendo varios Twitter De gente que está escuchando ¿No? Ah, contra el que dice Por internet Haciendo referencia A lo que hablábamos recién De Zabaleta Y demás Y a la entrevista De Aquí Adrián Cernasovsky Dice Juan Lo tienen que ver A Máximo Zabaleta Se pasa Guille Dice Sí Gran programa Bueno Esto lo han retuiteado Mujeres de la Plata Dice Bueno Retuitean la nota Con Juana Mondarain Que el programa Lo pueden escuchar Obviamente en el 95.5 Si están en la zona de Pilar En FM 102.7 Y a través de internet ¿No? Entrando a nuestro sitio Que es www.conceptofm.com.ar Y también pueden buscarnos En la aplicación Tuneim De los celulares De los celulares O de las tablets Ahí es AM Ahí se busca por concepto AM730 Nos buscan allí Concepto 730 AM Y pueden escuchar Toda la programación De la radio No dijimos nada Guille De Que se viene el paro de transporte Ah si Se viene el paro de transporte Para fin de mes Hay un paro ganader Un paro del campo Que ya está vigente Que ya está vigente Total Y se viene el paro del transporte Porque no anduvo bien La negociación Que mantuvieron hoy El gobierno Con los gremios del transporte Y se ratificó La medida De fuerza Aníbal los recibió Aníbal Fernández Pero Dicen que no hubo Ningún avance Porque todo lo que se charló ayer Todo lo que se charló allí Quedó a consideración De lo que decida La presidenta Así que eso fue lo que le transmitió Aníbal Fernández Así que Por ahora La reunión que fue encabezada Justamente por Aníbal Estuvieron el ministro de trabajo La viceministro Y los gremios Omar Maturano Roberto Fernández de la UTA Sí Maturano de la Fraternidad Que son los trenes Brey de Aeronavegantes Y Omar Pérez de Enreprinidad